¿Está en el mismo punto? No, pero está en el mismo punto, solamente tuvieras que mirar arriba. Tendrías que mirar arriba, si está en el mismo punto. Mira arriba. Ya, y ahora. O sea, es donde esté la parte horizontal. Así tendrías que chequear. ¿Y el que le dio a orientar? No, 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 espera, espera. No, no, espera, espera, espera. Clic. Ahí existía esto? Ahora sí. Creo que le hice dos veces. Sí, ahí se le estoy renombrando. Se dice sobrescribir, renombrar o almacenar. Creo que es sobrescribir, ¿no? Sí, sí. Profe, se vaya a mover el arco. Profe, está que mueven el arco, mire. Está que me mueven el arco de narco. ¿De qué? Profe, está moviendo los puntos, no vale. Profe, ¿está haciendo un tridimensional? No. Pero para solo, tiene que dar esa vuelta. Sí. Ya, ahora sí. Sí. Ahí estamos, profe. Profe, ya está. ¿Ya está todo? Sí, ya. Ya, voy a grabarse juntos, ¿ya? ¿No? ¿Cómo? No hemos hecho nada. Ahí está. ¿Me toca? Sí. Sí. No. fiance. No. No. No, no. Dios, tu nos lo unirapostos. Son unirapostos.